A propósito del cumpleaños número 40 de su líder Chris Martin, el grupo británico Coldplay presentó este jueves un nuevo tema llamado Hypnotized, una balada de piano que celebra un año más de vida de Martin. Además, será la primera canción del mini álbum Kaleidoscope que saldrá a la venta el 2 de junio. Esta recopilación explica Coldplay, es un trabajo hermano del último disco del grupo, A Head Full of Dreams, publicado en 2015 donde había justamente un tema con este nombre. El playlist de este mini álbum incluye también Something Just Like This, que es una colaboración con el grupo electrónico de Chainsmokers y otros tres temas que no fueron revelados. El grupo británico que saltó a la fama planetaria con su primer disco Parachutes en el 2000 había dado a entender que A Head Full of Dreams podría ser uno de sus últimos trabajos. La banda está realizando actualmente una gira maratónica por todo el mundo que los llevará a Asia a partir del 31 de marzo antes de volver a Europa y América del Norte. Desde nuestra plataforma multimedia José Antonio Poito, Trendy Minuto.